Tengo algo que decirte, Wyatt. Se lo dije a tus hermanos cuando se fueron a luchar y ha llegado el momento de decírtelo a ti. Sabes que soy un hombre que cree en la ley. Y después de la familia es en lo único que puedes creer. Pero hay muchos hombres a quienes no les importa la ley. Hombres que toman parte en toda clase de actos violentos. No les importa a quién resulte herido. Cuando te encuentres en una lucha de esa violencia, dispara tú primero si puedes. Y cuando lo hagas, dispara a matar. ¡Bum! 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 Cuanto más unida mantengas a tu familia, mejor. Nada cuenta tanto como la sangre. Los demás son tan solo extraños. En una tierra sin ley, hubo un hombre sin miedo que se convirtió en una leyenda eterna. Wyatt Earp. ¡Bum! ¡Bum! F